Bueno, Jeff Bezos, el dueño de Amazon, el creador, fundador de Amazon, pues ha vendido en este momento, se anuncia que vende acciones porque, bueno, pues resulta que quiere seguir avanzando en el tema del espacio. Ya vimos como Virgin's Company, como pues SpaceX de Elon Musk y otras compañías como Boeing que están trabajando para proyectos espaciales en los que se va a hacer turismo espacial, se va a viajar a la Luna, se va a viajar a Marte, se va a hacer, bueno, pues minería espacial, entre otros proyectos se están avanzando y algunos ya tienen fechas de los próximos años. Iremos viendo este tipo de temas, pero Jeff Bezos, pues no se queda atrás y también ha decidido vender acciones por aproximadamente mil novecientos millones de dólares, pero no es para traer efectivo y comprar cosas. Yo creo que cosas ya le sobran. Lo que quiere es, pues financiar su compañía de cohetes Blue Origin. Necesita lana, necesita dinero para ese tema y podría, miren, podría reunirla, podría reunirla fácilmente con inversionistas, pero yo creo que no, no quiere perder el control de lo que es Blue Origin. En fin, recuerden que Elon Musk en un punto llegó a decir que quería controlar Tesla como insinuando, como diciendo, de hecho, no, de hecho lo dijo que quería recuperar las acciones que había vendido. O sea, obviamente que pasaron con las acciones. Si tú te enteras que las quiere comprar el mismo que te las vendió, pues obviamente las vas a vender más caras. Entonces, pues subieron de precio tremendamente y pues obviamente la jugada no le iba a salir así, obviamente, no? Bueno, pues el chiste es que este señor también está en la lucha espacial y estaremos, bueno, actualizándoles ahí cómo van estos avances que ahorita suenan como algo lejano, pero que pronto en menos de lo que de lo que creemos en algunas décadas veremos cómo será mucho más fácil de lo que pensamos el poder ir y visitar el espacio. Es hacia allá y de hecho el mismo Jeff Besson dijo que en su en su vida, o sea, durante su vida, al menos quiere haber lanzado al espacio a un millón de personas, al menos, o sea, que van en serio estas personas y bueno, pues están apostándole con todo. Vamos pues a otra situación. Gracias.